Comienza la aplicación de infracciones y multas en lo que corresponde al programa de parquímetros en la capital poblana. Estarán trabajando en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y el domingo está libre, lo que significa que no aplica este programa de estacionamientos. Así es que los parquímetros, la primera hora es gratis, segunda y tercera tienen un costo de 5 pesos, y la cuarta hora un costo de 10 pesos, con una tolerancia de 10 minutos para registrar los vehículos. Las opciones de pago son descargar la aplicación de parquimóvil, o también acudir a un negocio autorizado, hay algunas tienditas que les voy a mostrar en un minuto, o también realizar el pago a través de vía mensaje de texto. Hay algunas áreas de carga y descarga que se deben de registrar, con una tolerancia de 30 minutos, también se deben de respetar los cajones de motociclistas, y de personas con capacidades diferentes. Son los cajones que tenemos que respetar, si usted por ejemplo, no está bien centrado en el cajón que ha registrado, pues también será acreedor a una multa. Y algunas de las recomendaciones que nos hacen, pues es que si su vehículo no tiene placas de circulación, busque un estacionamiento, para que no sea arrastrado por la grúa a un corralón, o para que no sea infraccionado. Así es que si su vehículo no tiene placas, o tiene un permiso, es mejor que busque un estacionamiento.